En Bolivia, se quedó en vestuario Roberto Fernández, que había sido duda en lo previo y está con la 24, Suárez, Marcelo Suárez Bien, vamos Benítez Cuando usted quiera Se mueve, se mueve, se juega, se juega, segundo tiempo, gana Uruguay, 2 a 0 frente a Bolivia La Conmebol Copa América 2024 a través de The Sports Betano, el juego comienza ahora Uruguay moviendo la pelota en el arranque Con Maximiliano Araujo Dejan corto Valverde, atrás para Oliveira Arranque del complemento aquí en New Jersey La gente vuelve con comida, con bebida Una fiesta El estadio, con muchos compatriotas, con muchos uruguayos Observando in situ a la Celeste Muchos por primera vez Rodeados de sus familiares Con mil historias que hemos oído Hemos visto en estos últimos días Rodeando permanentemente a la selección Inolvidable también para los jugadores Es lo que han vivido en estos tres días aquí en New Jersey Bolivia y la pelota desde el fondo Presión Darwin Núñez Tiro libre boliviano Sacan rápido La deja Cuillar Para que vaya Sagredo Abierto Suárez, el recién ingresado Que toca su primera pelota en el partido En un minuto con 15 Pasaba de Pellistri Y tiro libre Vamos Fede A ver, este ingreso de Suárez Tiene mucho que ver con lo mal que la pasó Roberto Fernández Con Pellistri en el primer tiempo O sea, Pellistri realmente lo complicó Lo superó en velocidad En cada aceleración Pellistri le sacaba ventaja al lateral Por eso cambia el entrenador brasileño Fue el cruce Donde Sergio Rochet se va quedando con la pelota En este momento Uruguay 6 puntos Saldo más 4 Estados Unidos 3 más 1 Panamá 3 menos 1 Y Bolivia 0 menos 4 De la Cruz Otra vez con Pellistri Estaba atento, muy atento Akin Para cerrar en el fondo Reposición de Nández Al fondo de la cancha Un lateral Nández Como si lo hubiera hecho con el pie Muy fuerte Muy fuerte Y aparte me parece que como la cancha La regaron en el entretiempo También enseguida disparó Una vez que tomó contacto con el campo de juego Enseguida salió disparada Bueno, ahí está Suárez Y varios jugadores que ya están calentando De cara a lo que puede ser el segundo tiempo Akin le pega Araújo restaba Céspedes Presión De Fede Valverde También de la Cruz Ahora sí te cuento Primera tanda del segundo tiempo A calentar Está Josema Está de Arrascaeta Suárez Quique Oliveira Está Bentancur Y está Blaza De A6 De A6 Ronald Araújo Calientan en tandas Porque aparte Los espacios son Son muy cortitos Entre el banco y la estática ¿No? Sí, sí, sí Prácticamente nada La pasa mal Oliveira Desde atrás Sale Cuellar Siguió de largo Ugarte Oliveira se rehace ahora Para cerrar y salir En corto con Matías Viña Si no quiere complicaciones Puede dársela al arquero No la pasó bien el 17 Villamil El centro Va a ser de De La Cruz Captura Sale Le cometen infracción Y habrá reposición Para Uruguay En salida 3 minutos con 35 ¿Qué esperamos Para el complemento Federico Guilla? Y algún gol más Y seguramente Uno cree Teniendo en cuenta Que hay un viaje Un tercer partido Hay una mirada De cuarto de final Que el entrenador Pueda pensar En administrar la energía De algún jugador Sobre todo No por hoy Ni la temperatura Sino por la temporada Que trajeron los futbolistas Después que terminaron En Europa Entonces hay jugadores Que de repente Tuvieron mucha cantidad De partidos Y que se puede valorar Que capaz que en el segundo tiempo O sea A partir de los 15 El técnico va a pensar En darle descanso Mañana por The Sports Va a seguir Una gran programación Con todos los programas Debate, análisis Absolutamente Toda la Copa Más Colombia Costa Rica Y Brasil Con Paraguay Para cerrar ya La segunda ficha A nivel de los grupos Maximiliano El pas para Araujo La tiene Un rodeo va Viene encarando ahora Araujo sigue Araujo busca Nada Le dice Juan Gabriel Benítez El árbitro paraguayo Que está cerca De la jugada Es de Miguel Terceros Rocha Intenta Araujo Akin Se complica el 4 Va a ser lateral Para Uruguay Olivera vuelve A la defensa Y es Matías Viña El que va reponiendo Jugando para el capitán Para Valverde Olivera Ronald Araujo Arranque del complemento 5 minutos Del segundo tiempo Marcador abierto En New Jersey Ganó Uruguay 2 a 0 Viña En cara La suelta Para Araujo Devuelve para Matías Viña El rebote Con efecto La pelota queda dentro Consigue Cuellar Bien Viña Pelliscando la pelota Tocando el balón Araujo Olivera Juega el 16 Está desesperado Bielsa Porque cambian para este lado Sí Para Pellistri Ahí lo vio justamente Valverde A Facundo Que la baja notable Acompaña el movimiento Yanández Toca el 8 atrás Y es de Manuel Ugarte Ugarte al medio Con Valverde Pelota Para Facundo Pellistri Viene Pellistri El rebote Había posición adelantada Queda cortada la cubada En el instante Donde se finaliza la misma Sí Pero qué buena combinación Que generó Primero El cambio de frente Pelistri que logra combinar Y enseguida Y enseguida A ver Una posición muy fina Le da Bavinia Ugarte Ugarte cerca Palón profundo Para Maximiliano Araujo Que intenta jugarle En el mano a mano A Kinn Al capitán Araujo va De la cruz ahora Intenta Nicolás El toque atrás Ugarte recibe Y ya distribuye Ya abre Ya conecta Ya toca con el 8 Centro de Nandes A Kinn sacando Va a ser De Yomar Rocha Toca el 25 Para Miguel Terceros Pone bien el cuerpo Allá de ese lado Para un lugar De Siete Y son los siete minutos Del segundo tiempo Para Uruguay Dos a cero Frente a Bolivia Diga Un detalle Que se puede observar Muchas veces En los ataques de Uruguay Por un lado Son más profundos Y se buscan más Viña con Araujo Y son más Diría Terminales Más de ir hacia el fondo De jugar más directo Pero sobre todo De llegar a la raya Y tirar el centro atrás Cuando venimos por derecha Si es Pelistri Pelistri si acelere Y desborda Y tira el centro Si es Nandes La tendencia es a meter Ese centro Para buscarlo A Darwin Núñez Le cuesta más El juego asociado A Nandes Por lo menos En diagonales Con Pelistri Generalmente termina Con un centro Hacia el área Por parte de Naita Hernández Como variante De ofensiva en Uruguay Lo atendieron El capitán boliviano Que había chocado Con Darwin En el anterior Otra vez vino Para Facundo Pelistri Una nueva posición Adelantada del once En la nariz De línea Martínez Cuando vea que se mueve Cuando vea que se mueve El banco de Uruguay Usted avíseme Y están acarlados No tenga miedo Decírmelo Acá al ladito Están ¿Puede venir Una variante ya? No, no, no Hay que esperar un poco No, todavía no Están calentando Recién Le pega Vizcarra Piña A domicilio Se la va llevando Valverde Pelistri otra vez Picando a la derecha No lo ven Dejan para Nández Nueve del complemento 54 de partido Por The Sports La Conmebol Copa América 2024 El lunes Estamos en Kansas City Para Uruguay Y Estados Unidos Piña Ya la espera Araujo La larga El 17 Pero no lo termina Encontrando A su compañero Habrá saque De arco Uruguay sacó La ventaja En la primera parte Pielsa quiere Que el equipo Esté un poco Más activo Algún grito Del entrenador Que como siempre Como es de costumbre Va, viene, va, viene Va, viene Hasta que de repente Pum La cola en la ladera Recién hablabas De la seguidilla De partidos Lo decía Fede También en cuanto a minutos Pelistri es el que tiene El mejor promedio En lo que va del año En la cantidad de partidos Que ha jugado Hoy llega a 17 Con un promedio De 83 minutos Por partido Y ahí está recuperando Bajando a la zona De la defensa Jugando atrás Para Rocher Olivera Otra vez el chino Saca Cuellar En 10 Del complemento 55 minutos Tiene La noche de fútbol Aquí en el MetLife De New Jersey Bolivira Bolivira Ronald Araujo Presiona Bolivia Con Miguel Terceros Desde atrás Sale Suárez La consigue Villamil Cuellar Rocha Toca el 25 Para el 22 Atrás con el arquero Guillermo Vizcarra Apunta Vizcarra Viene el envío De Vizcarra Salta y devuelve Pelistri Posición de 4 Villamil Buena jugada De Villamil Ahora Ramiro Vaca De la Cruz Consigue Hace la pausa Toca para Facundo Pelistri Que ya está de este lado Pelistri va Adelanta Pelistri Sagredo va abajo Barriendo Escobar Mano El número 21 Para mandar al tiro de esquina Pero qué bueno lo de Pelistri Estaba en posición defensiva Ayudando Y enseguida Cuando la pelota gira Para De la Cruz Metió un pique Para pasar ventaja Y para hacer opción de pase Y bueno Después en el control Trató de mirarlo a Darwin Pero enseguida Lo termina cerrando Segredo Mejora defensivamente Bolivia en el orden Ya viene el córner Por Uruguay Espera Ronald Araujo Centro al segundo Pano Iba con todo Olivera Atrás de él Estaba Facundo Pelistri Sale Bolivia Ahí en fracción Del número 11 Ahora quedó allá Del otro lado Para seguir a Rocha Yo si soy Bielsa Renuevo un poquito La energía del cuadro Con un par de variantes Y bueno Es una posibilidad Y creo que el técnico Lo tiene que evaluar Y hasta Yo mismo por el resultado Por también la energía Que el equipo Empieza a dar en el segundo tiempo Ya sabiendo que Los tres puntos El equipo los tiene Me da la impresión De que sí Que perfectamente Por la calidad de plantel Que tiene Y hasta para potenciar A un jugador Por lo que se viene Para adelante Sería bueno Yo creo que no demorará mucho El técnico puede empezar De repente A hacer algunos retojes Uy, ya era en el envío Va para Algaranias Y está atento Ronald Araújo La captura Ramiro Vaca Algaranias Toca Naita Hernández Estaba Suárez En posición más central El Suárez de Bolivia Número 24 A los 13 A los 13 A los 13 El segundo tiempo Dos a cero el partido Miguel Terceros El del Santos El del Peixe Sagredó A King Le pone el pecho de seda Para que duerme Le hace despertar Ahora en el zapato De Héctor Cuellar Otra vez para King Cuellar Arma en ofensiva Bolivia Con el número 22 Otra vez con A King Sagredo Gabriel Villamil De la liga de Quito Juega atrás Para Vizcarra Le da Vizcarra Ahí viene Bajando Salta y devuelve Ronald Araújo Vini atrás Infracción contra el número 4 Ahora está en ritmo En ritmo de práctica Con puertas abiertas Y 40.000 personas El partido Claro Yo creo que empezó a ganar Algunos duelos directos Bolivia defensivamente Anticipar algunos balones De Uruguay Creo que ya no participa Tanto Valverde Que en el primer tiempo Fue mucho más Gravitante Sobre todo en movilidad Y en encontrar siempre La posibilidad De empezar a hacer circular La pelota Fijate a Bolivia Un poquito más parado Saliendo del fondo No tomando mucho riesgo Pero tampoco metido atrás Se calentó Bielsa Se calentó Bielsa Está mirando de reojo Para acá No le gusta No le gusta Lo que está observando No es por mí La mirada No, te iba a decir Si habías hecho algo malo Tené cuidado Sagredo Villamil Frente a Valverde Cuellar Miguel Terceros Cuellar Sale Bolivia Con terceros Largo el envío Ahí aparece Suárez Y hasta ahí Lo va a buscar Pelistri Buscando justamente El uno contra uno Permanentemente en once Maximiliano Araujo Tocó para Darwin Núñez Se arma la ofensiva De Uruguay Con el grito del estadio Darwin busca Darwin va El enganche de Darwin Sigue Núñez Se terminó entreverando Y la termina perdiendo La reclamaba Tocando bocina De otro lado Nico de la Cruz El 19 La hizo toda Para él En un tercio El segundo tiempo Lo que le dice Darwin A Araujo Es que metiera la diagonal Que le quería meter La pelota en la diagonal Pero Araujo Yo creo que A ver Es como que La puso Pero no al ritmo Que la jugada De repente marcaba Y después eso obligó A que Darwin Se entretuviera A la hora de la resolución Del otro lado Venía de la Cruz Pidiendo La posibilidad Notable partido De Facu Pellistri Para mí Una de las grandes figuras De Uruguay en el juego Si no es la figura Por todo lo que ha trabajado Recién la jugada anterior Fue él hacer un cierre Defensivo Y ha sido Un pilar enorme En el equipo uruguayo En este compromiso Yo creo que hay jugadores Que obviamente Ya sienten un poquito El impacto Del partido del otro día Del juego de hoy Y que obviamente Sabés dónde se va notando En la falta de precisión Muchas veces En los pases Y ahí seguramente Por eso también Está el enojo Al entrenador Cuando el equipo Empieza a perder Esa precisión Se refrescan Los jugadores uruguayos Mientras lo atienden A Vizcarra Les cuento algo De acá en la cortita Porque es hermoso Tenerlo tan cerca Recién le decía Ventancura de la Cruz Que calma Tranquilo Pensando Y Suárez Que le hablen A Darwin Sí Y Bielsa le acaba De hacer un gesto Y marcar cosas También a Valverde Como que juegue Hacia acá Y marcaba el brazo Para el lado De Pellistri Como que lo busque más Como en el En el primer tiempo Mientras Bolivia Pide para Que vuelva En este caso El 22 Héctor Cuellar Defensa Del Always Ready Ya caminamos 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 En el minuto Rural 62 De partido Uruguay ganando 2 a 0 Araujo gana Pero la consigue Miguel Terceros Ahí va Terceros Contra Nandes Gana bien El número 8 Vuelve a jugar Con Darwin Núñez Le queda un poquito Larga la pelota Y aparece bien Para cerrar Luis Aquín Presión contra el 22 De la cruce Mete Rápido Viña Juega para Maximiliano Araujo Espera Darwin En el centro Muy cerrado A las manos De Guillermo Vizcarra Bueno Buena pelota de Viña Para Araujo Esta vez la asistencia No fue precisa De Araujo El partido ahora Se hace Más de ida y vuelta No de tanto Dominio de Uruguay Reitero Cambió la postura Bolivia Salió del fondo Y empieza por lo menos A desdoblarse un poco más El equipo del Sago Villamil Miguel Terceros Levanta la cabeza Terceros Lo persigue Pelitri Métela en centro La saca Araujo Villamil Cerca Suárez Espera más Al medio El futbolista Abaca Hay tiro libre Boliviano No sé si repasamos Pero no tenemos Tarjetas En la noche Uruguay no tiene Una sola tarjeta En el torneo Exactamente Ramiro Vaca Pronto para entrarle Ahí está Pelota Busca Bolivia El descuento 10 de la noche Con 22 minutos 22-22 Aquí en New Jersey Da la orden Juan Gabriel Benítez Autorizado Ramiro Vaca Y se toma su tiempo Centro del 10 Camisazo hacia el segundo palo Donde Matías Viña despeja Hacia la córner Para Bolivia Había anticipado bien Akin sobre Araujo Para peinar la pelota En el primer palo Pero llega bien Viña Para terminar Cerrando Ya Uruguay ha perdido Un poquito La efectividad De la recuperación Tras pérdida Y de poder atacar Constantemente Se fastidió Bien Salamarca Vaca en el córner Centro del 10 Pasado Suárez Otro envío Sacan Andes Darwin Olivera Rápido Para Nico De la Cruz Que la engancha Foul Y que más Amarilla En definitiva Para el número 25 Rocha Y está bien Está bien Porque está lejos Nico De la Cruz Del arco Lejísimo Y aparte Llega un jugador Por adentro Cerrando Está perfecto Es correcta La decisión De tarjeta amarilla Creo que los jugadores Uruguayos pedían Una tarjeta A ver Con otra interpretación Más bien de Roja Pensando sobre todo En que si la Cruz Superaba Podía quedar En una situación De mano a mano Es real Que ahí podía encarar Pero estaba Volcado a la derecha Más sobre la raya Que en una zona media Hacia el arco Y reitero Había un jugador Que llegaba enseguida Para el cierre Buena decisión del árbitro En un momento Donde Uruguay Logró salir Fíjate Una pelota quieta Defensiva Con una salida rápida Con Nico La Cruz Que recibe Un fuerte golpe A todo esto ¿Cómo está ese banco Martínez? Mira Ahora Está inquieto ¿Verdad? Sí Ha caminado Bastante más Que en el primer tiempo Y ya van dos veces Seguidas Que mira El reloj Lógicamente Los que están aquí al lado Y hablo de los suplentes Tienen todos ganas de entrar Pero lo de Suárez Es brutal Aparte deben estar Todos contagiados También por lo que es El entorno ¿No? Sí Tal cual Pero lo ha mirado Te diría que Capaz que más que la cancha Es esa mirada De Dale Dale Poneme Poneme un ratito Roche Para Matías Viña Pasa Pero termina Perdiendo la pelota Veintiuno y medio Hay una charla Casi que constante Entre Bielsa Y Quiroga Su asistente más directo El argentino Ronald Araujo Violentamente Le pega el número cuatro Otra vez Ronald Que se llevó puesto A Knight Hernández Ramiro Baca Recortando Recortando Suárez Sagredo Miguel Terceros Y va Terceros Contra Hernández Pierde el siete Boliviano Ahora lateral Para Uruguay Cerca de la frontera De la mitad De la cancha Me parece que En cualquier momento Ahora si se viene Algún cambio Charla mucho Bielsa Con Quiroga Vamos camino A la mitad Del complemento La variante Se da En Bolivia Se va Miguel Terceros A la cancha Jaume Cuellar Con la ocho El trece Entró Mario El trece Si es el número Lucas Chávez Lucas Chávez Jugarte deja Para Matías Olivera En la presión Del cuadro Boliviano Lucas Chávez Es delantero Del Bolívar Veintiún años Le da Vizcarra Bueno Atentos La pelota Viajando A campo Uruguayo De la saca Viña Ahora si no Olaza Olaza Es el primer llamado Lucas Chávez Lucas Olaza Será la primera variante En Uruguay Hay que estar atentos A ver si no pasa Algo En el fondo O con Olivero Con Viña Vuelve a picar Facundo Pelestri Le coloca la pelota Larga Rona Larabujo Pica el balón Ahí la captura Facundo Pelestri va Llega rápido Sagredo Para mandar al lateral Aparte cuando el cuadro Se apaga Cuando baja la energía La llave la tiene El entrenador Poniendo un cambio Refrescando Si si eso está claro Y creo que le ha costado A Bielsa Poder hacerlo Seguramente Esperando que el equipo Reaccione por La forma de jugar Y seguramente Bueno Teniendo Eso de Esperar el tiempo Suficiente A mi me parece Que ya hace un rato Que Digo rato Por lo menos 5, 6, 7, 8 minutos Que el equipo Está como apagado No repite la energía Y al primer tiempo Yo creo que hay mucho De Bolivia Que cambió también Su postura Pero también se apagó Uruguay Ya no gana Duelos directos Como antes Darwin Núñez Sobre la línea No aguanta Basta el fondo Centro de Darwin Agarra Chávez Araujo En campo rival Tocó para Viña Maximiliano Araujo Piña se queda En el ataque Retrocede Para conectar Federico Valverde Juega el capitán Ahora Manuel Ugarte Uruguay gana 2 a 0 Frente a Bolivia Está quedando primero Con 6 unidades 3 para Estados Unidos 3 para Panamá 0 para Bolivia Todos con chance En la última jornada Que será El lunes En forma simultánea Panamá-Bolivia Y Uruguay con Estados Unidos En Kansas City Araujo Muestra el 4 Juega para Olivera Se interna Olivera En campo boliviano Suelta para Adela Cruz Va acompañando Viña Más interno Queda Araujo Olivera en el cruce Toca con Pelistri Toca con Pelistri Ya pasa Nández Viene Facundo Sigue Pelistri Ahí la suelta Para Ugarte Centro pasada Buscándolo Adela Cruz Va Adela Cruz Intenta Adela Cruz Juega atrás Para Valverde Lo encima Al 15 La toca para Araujo Encara Araujo Rebotó Pelistri No le pudo dar Facundo No le pudo dar Esa pelota Facundo Pelistri Después hay infracción Se salva Bolivia Bueno Primera jugada profunda A Uruguay En el segundo tiempo Llegando prácticamente Al minuto 26 Esa pelota Que Valverde Logra ponerle a Araujo La potencia Araujo Se pone entre dos Saca el remate mordido El arquero logra Pegarle con mano izquierda El manotazo Cuando iba Cruzado De Vizcarra Y luego Pelistri No le puede dar De primera Pero bueno Cambió ahí Por lo menos La energía de Uruguay Aceleró Y ganó en potencia Araujo por izquierda Olaza sigue Con el chaleco Parado detrás De Vielsa Que ahora se levanta Y camina Cuando se fue Olaza Para allá Vino Brian Rodríguez Para acá A calentar Yo creo que lo frenó El cambio Cuando vino Le dijo Quédate acá Porque Yo creo que era una variante Más por algún jugador Que él de repente Vio que tenía algún Problemita físico Y por las dudas Fue Trayendo a Olaza Para esta zona Pero Creo que hay Tranquilidad Por lo menos En Matías Oliveira Y en Matías Viña Exacto Fede Por el lado De los zurdos Que pensamos Que podría venir Directamente por ahí Si es algo Y si es algo Es cansancio Están los dos bien Gran menú El de mañana Segunda fecha Del grupo Colombia con Costa Rica Y Brasil con Paraguay Se prepara Una nueva variante En el equipo boliviano Te voy cantando el número Ya que lo tengo de frente En el monitor El 3 Por las dudas Claro El 3 Medina es ¿No? El 3 Es si Diego Daniel Medina Bien Y se prepara otro También Que ya está Charlando con el asistente De Antonio Carlos Diga Fede Sí Simplemente Estamos llegando A la media hora Como También hay Elementos que seguramente Bielsa tiene Pero Con todo lo que ha sido El desgaste de los jugadores En la temporada Con un partido Resuelto ya en el primer tiempo Sabiendo que hay que jugar Con Estados Unidos El lunes en Kansas City Sabiendo que enseguida Tenemos un partido De cuarto de final Insiste En la base del equipo Algo que ya lo ha hecho Como técnico de Argentina Como técnico de Chile Y que muchas veces También el agotamiento De algunos jugadores En momentos clave Puede pasar factura Pero Seguramente Hay valoraciones físicas Que llevan a que no El tema no está ahí Más allá de lo que vemos A veces en comportamiento De jugadores En conductas como ver Los jugadores con las manos En la cintura O estirando en algún momento O empezando a perder efectividad En los duelos directos Que es ahí donde vos Empezás a ver Que el jugador pierde Un poquito de precisión En el pase En poder llegar primero A un anticipo En la que la presión Sea efectiva Todas esas cosas Que fuimos viendo señales En este segundo tiempo Baca y Rocha Los dos que se fueron De la cancha Están Medina Con la tres Y Cuellar Ahora sí El ocho El ocho Bien, perfecto Suárez Nández atento Contestaba Villamil Escapaba bien De Manuel Ugarte Boris Espedes Persigue Pelistri Cuillar El recién ingresado Medina Espera más arriba Futurista Cuillar La va consiguiendo Ugarte Toca con De La Cruz Ahora Valverde Acelerando por el medio Esperando compañía A la derecha Pelistri Lo frenaban a la pasada Con un toque cortito Araujo De La Cruz Le queda un poquito Atrás la pelota Se mete Ahí en la pelea Darwin Lóñez Insiste el 19 Consiguiendo Despliegue físico Jugando atrás Y despertando aplausos Darwin en la gente Rochette Oliveira Jugamos la media hora Del complemento La media hora Del segundo tiempo 75 minutos de partido Rochette en el vío Darwin se apoyaba En De La Cruz También en Araujo Le quedó un poquito largo Ahora Desagredo Vuelve a charlar bien Sacó Quiroga Nández Sigue Nández Vizcarra Guillar Aquin Sagredo abierto A la izquierda Ahí vino para el 21 Villamil Presiona Facundo Pelistri Chávez Se acuerdan que en el anterior Partido frente a Bolivia Fue cuando se dio la vuelta Suárez Jugó 73 minutos Darwin Lo ingresó Suárez 21 de noviembre Sí señor Bueno Se da en este momento A conocer la cifra De los espectadores 48.033 Darwin Darwin De La Cruz Araujo Gol 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 De la más hermosa De la más linda del mundo Sí, 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 sí De la celeste del alma Lo hace Maximiliano Araujo Que llegó por calle central Para metarse en el rol del 9 Y gritarlo y festejarlo De esta manera Uruguay 3 Bolivia 0 Y cómo lo merece este pibe Por el tremendo esfuerzo Por el enorme rendimiento Porque generalmente Él asiste Pero en este caso Uruguay logra recuperar la pelota Notable Nández en el mano a mano Luego De La Cruz Es el que combina con Darwin Y otra vez De La Cruz Ve la diagonal espectacular De Araujo El pase fantástico La definición de pierna derecha Todo el movimiento La calidad de Nico De La Cruz Volante toda la cancha Para asistir de vuelta Y para que Araujo Ahora sí ponga el 3 a 0 En el partido Tercero en 10 partidos Con la selección La había marcado En amistoso a Cuba El otro día Un golazo frente a Panamá Y ahora Ante Bolivia Gol confirmado Gol que sube Al marcador Aquí en New Jersey La juega Villamil Para Suárez Intentaba Chávez Lo engancha el número 13 A Facundo Melitri Habrá tiro libre para Uruguay 33 Segundo tiempo Deja Ronald Araujo Para Federico Valverde Matías Olivera Otra vez Valverde Uruguay gana Asteriza Ciro frente a Bolivia Le da Ronald El envío largo para Darwin Núñez Al grito de Suárez Suárez La gente en la tribuna Ruge Medina Akin Sagredo Lo toca Darwin Núñez Habrá tiro libre para Bolivia En el fondo En el tramo final del partido Sí Y acá hay un montón de Uruguayos ¿No? 25 30 mil Uruguayos Que seguramente quieren disfrutar De algunos minutos De Luis Suárez Sabiendo que estamos En la cuenta regresiva Va a entrar Olaza Sí, va a entrar Sí Yo creo que acá El cambio Se vea alguna variante más Vamos a ver si el técnico De alguna manera Conforma a la gente O viene por el lado De Ben Dancur Habla Olaza Con el chileno Diego Se viene Suárez Se viene Suárez Y estalla la gente Explota el estadio Impresionante La ovación Algaranías Se va a sacar el chalico Naranja Suárez Y va a venir al campo De juego En el minuto Número 79 La charla con Marcelo Bielsa Ronald Valverde Ugarte Rápidamente al otro lado Donde Medina No falla Para sacar La basar de Matías Vinny a 80 Dale fe Sí Y va a tener 10 minutos Más tiempo adicional Para tratar Y bueno Mostrar cómo se mete En el equipo La gente disfruta Es parte de lo que vino hoy A buscar también A New Jersey Los uruguayos Que tienen el privilegio De ver al goleador Histórico de la selección Nacional Más allá de que esté En el final De lo que es su relación La historia va a quedar De Luis Suárez Y la selección Valverde viene Valverde va Tocó para Pellistri Valverde Gol Gol El de la más hermosa Tela más linda del mundo Sí, 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 sí Tela celeste del arma Del capitán De Federico Valverde Que pisa El área Y la manda a guardar Uruguay 4 Bolivia 0 81 De la noche Fútbol En New Jersey Qué buena zancada Valverde Y Pellistri Figura en Uruguay Con otra asistencia El pase preciso Por adentro Y de primera No necesitó El control Valverde Para darle dirección Más que potencia La dirección Lejos del arquero Para poner ahora sí Goleada de Uruguay Aquí en New Jersey Será momento De las variantes Primero en Bolivia El 26 es Terrazas, ¿no? Adalid Terrazas Es de Always Ready Sí, señor Bien Se va Matías Viña En definitiva En Uruguay La modificación Por él El 24 Lucas Olaza Para cumplir Su cuarto partido En la selección Y el otro Que se va Es Facundo Pellistri Y alcanzó El brazalete De capitán Luis Alberto Suárez Se va a ir Darwin Se va a ir Darwin Se va a ir Darwin Lo que hace Facundo Es darle el brazalete A Luis Suárez Ahora sí Ahora sí A la cancha Luis Alberto Suárez 139 partidos Con la selección Con el de hoy Abrazo icónico Entre Luis Y Darwin Le da a Bienza Los últimos minutos Del partido A Luis Suárez Aquí en New Jersey Ruge la gente Sí, la gente Lo disfruta Y seguramente En el ratito La expectativa De lo que queda Será en ver si Suárez Le queda alguna chance Tiene poco tiempo Como para meterse rápido Y ver si el equipo Capaz de provocarle Alguna acción de gol En el final Por eso de la relación Del gol Y Suárez Que ha tardado A lo largo De toda su carrera Está Bentancur También afuera Esperando Ahora se puso El chaleco de vuelta De Quique Olivera Y sale Maximiliano Araujo Intenta pasar el 20 Lo engancharon Le hizo muy bien Otro jugador Espectacular De este ciclo Maximiliano Araujo Con gol Con potencia Con dribbling Con llegada Haciendo profundo Cuellar Uruguay gana 4 a 100 Frente a Bolivia Están prontos Para venir al campo Quique Olivera Y el Lolo Rodrigo Bentancur Matías Olivera Manuel Ugarte Aclara la salida Con Nández La espera Luis Suárez Abierto a la derecha El corte Es de Sagredo Juega Sagredo Para Chávez Otra vez el 13 Persigue Nández Quita la pelota Deja De La Cruz Va para Luis Suárez Intenta el 9 Traba y gana Otra vez con De La Cruz Va haciendo la pausa De La Cruz Falta contra el número 7 Cuando van a atender A Nández Y también al jugador Boliviano En momentos en que Van a venir Dos variantes En la selección En Tranquique Olivera Y Bentancur A ver Si fuera por Un tema De rendimiento Y de repente De poder También darle Un reconocimiento Peliste Debe salir Una figura Para mi es mejor Joder de la cancha Hoy Facundo Peliste Lo aplaude de pie La gente Lo aplaude de pie La gente A Peliste También se va Fede Valverde Cambios en los puestos En los roles En las ubicaciones Un enorme partido De Facundo Peliste Para mi es la figura De la cancha Por el esfuerzo Que hizo Por la recuperación Por la capacidad En ataque Por las asistencias Porque volvió a convertir Una pieza Decisiva Hay otros que rendieron Muy bien En este 4 a 0 Pero reitero Me gustó mucho El trabajo de Peliste Lucas Solasa Dejando atrás Para Matías Oribeira 40 y medio Del segundo tiempo 85 y medio De partido Uruguay gana 4 a 0 Frente a Bolivia Segunda presentación Para la selección uruguaya En la Comebol Copa América Ventancur Palnolo Ahí va frenando Va esperando compañía Viene desde atrás Olaza Perdía con Villamil Cuellar Araujo presiona Se complica Cuellar Deja para Diego Medina Toca Manolo Ugarte 41 Sigue presionando Ugarte En la salida De Bolivia Repone Medina Hay mano Manos y señor De Terrazas El 26 Ronald Araujo Nández Allá va el 8 Pase Profundo Para el Kiki Olivera Domina el 25 Busca el fondo Saca Resta Quita Akin Y el último En entrar en Uruguay Será El cocho Giorgian De Arrasca Repone Nández Jugaba para Suárez Intentaba tocar Con Olivera Avesazo De Cuellar Está Stentolasa Y ya la toca Para Ventancur Matías Olivera Lucas Olaza Espera Araujo Pase va Para Luis Suárez El toque atrás Decía que quedaba sentido Suárez Captura y juega Rápidamente con Rodrigo Ventancur Arma el ofensivo Uruguay Buscando la lotería En el final Va para De La Cruz Que le adelanta un poquito La recupera Olivera Toca para Nández Se apronta De Arrasca Eta para entrar Para jugar los últimos instantes Del partido Olivera Olaza La espera Araujo Que pone el cuerpo Trata de protegerla Y falta Al tiro libre Para la selección uruguaya Pisando ya El minuto Número 43 Del complemento Bueno y está logrando Todos los objetivos Que hoy hablábamos Por un lado El ganar Por otro lado El hacer una buena diferencia De goles El volver a demostrar Un estilo de juego Yo creo que hasta Mostrarlo en algo similar Lo que pasó el otro día Con Panamá Mucho mejor en el primer tiempo Que en el segundo Creo que en el segundo El equipo Se quedó un poco También creo que Bolivia Mejoró En algunos vuelos Defensivos Pero también Esa capacidad De convertir en el final Pasó el otro día Con Panamá Y vuelve a repetirse Hoy como padrón En este partido Frente a la selección De Bolivia Goles de vuelta En el epílogo Del juego 43 minutos Con 20 Llegó George Andarrasca Venta el campo Directamente A rematar El tiro libre Está Suárez Está Oliveira Está Ventancur Ronald Y Oliveira En el área Buscando una más En el final Buscando un nuevo Gol en el cierre La orden de Benítez Va de Arrascaeta ¡Centro! Ventancur ¡Gol! Uruguayo Y llegó Y llegó Y llegó Y llegó La Lotería Uruguay 5 Bolivia 0 Lo hace el Lolo El que llena La cancha de fútbol El señor De galera y bastón Rodrigo Ventancur Señores Y otro gol De pelota quieta Y otro gol Por arriba Y otra pegada De un exquisito De Arrascaeta Pelota del segundo palo Y qué bien que gana Rodrigo Ventancur Llegaba con Araujo Logra cambiar la pelota En uno de sus primeros toques Es de distinción Esta vez con la cabeza Para concretar Esta goleada Aquí en New Jersey El segundo gol Con la selección uruguaya Para Rodrigo Ventancur En 61 partidos Casi en el minuto Número 90 Tranquilo le dice Benítez Al jugador boliviano Edina Alves La brasileña muestra Que hay 3 minutos más Para jugar Aquí en New Jersey Le pega largo De Arrascaeta De Arrascaeta para el Quique Oliveira Sagredo la protege Y la va robando bien Se mete Ugarte Desde el piso Pelea el número 5 Lucha el León Viene Nández Intenta Nández La pelota rebota Se va afuera Finalmente impulsada Por el número 8 Transcurre ya el tiempo adicional Ronald Araujo Restando Otra vez va el 4 para cubrir La pelota está afuera El lateral es para Bolivia 46 con 20 1.40 para el cierre Ahí foul Sobre Olivera Sí señor Cuando intentaba venir En la carrera Tiro libre Para Uruguay Pintá Pintá Fede Pintá La goleada Celeste Aquí en Estados Unidos Más allá de la contundencia Del resultado Que creo que es muy importante De que de repente Desde el punto de vista De la exhibición de juego Para el estilo Bielsa se vio mejor A Uruguay En el primer tiempo Hay algo que es muy bueno marcar Que de vuelta en el final El equipo es contundente Y que en el cierre del partido Como pasó con Panamá Aún poniendo en el contexto El rival Con el que estamos jugando Lo termina quebrando anímicamente Y llega al gol con facilidad Uruguay tiene variantes No repite goleadores Hay jugadores que llegan al gol De manera diferente Y lo otro que quería apuntar Es el ingreso de Kike Olivera Hoy jugando contra la banda Habitualmente Bielsa Lo ponía por adentro Pero el hecho de poner a Suárez Puso a Olivera por afuera Rápido el pase Para Cristian Olivera Ganó Olivera No hay nada No hay nada Piden penal desde el banco Nada dijo Benítez La pelota se la terminó Quedando Guillermo Vizcarra El arquero boliviano Últimos instantes del partido Va a ganar Va a ganar Uruguay Nández Con goleada Incluida La celeste se impone Frente a Bolivia Suárez intentaba robar Había falta En la mitad de la cancha Tiempo cumplido Va a pitar Juan Gabriel Benítez Señores Se ha terminado el partido Aquí en New Jersey Una gran exhibición de Uruguay Frente a Bolivia Demostrando Que era más En los papeles Lo cristaliza En las cifras Uruguay ha ganado Y ha goleado 5 a 0 A Bolivia En este torneo En el inicio Algo que no sucedía Desde la edición De 1995 Y marca 5 goles En Copa América Después de muchísimos años La última vez Fue en 1959 Bueno nunca es simple Golear en el fútbol Más allá De que hoy decíamos En lo previo La posición Que ubica Bolivia En la eliminatoria Y lo que había mostrado En Copa América Pero a veces Tenés que imponer condiciones Yo voy un poco más Al análisis De un estilo De un modelo de juego Que está convenciendo Que obviamente Lo pone Uruguay Como protagonista Me gustó muchísimo La exhibición En el primer tiempo Sin embargo Hicimos dos goles Y en el final En nueve minutos Uruguay hizo tres goles En un momento Que parecía que el equipo Se había apagado En cuanto a la energía Sin embargo Yo creo que el tercer gol El de Araujo Terminó de cortar Lo que era Bueno una reacción Que había tenido Bolivia De lo anímico Un poquito más En el complemento Hay figuras destacadas Hay un goleo repartido Hay una victoria Que le permite A Uruguay Prácticamente Acariciar la clasificación A cuartos Todavía no está Desde el punto de vista Matemático Pero si Uno tiene que decir Desde las probabilidades Todas De poder pasar A cuartos de final Y lo que más entusiasma Me parece que pasa Por la idea del juego Del equipo Y por la juventud Y el protagonismo Donde se para Uruguay A buscar los partidos La cantidad de situaciones De gol creadas A una vez Cerrando Pero sobre todo Cómo el equipo Vuelve a insistir En el juego La verdad Una actuación De las que gusta Y de las que conforma Hoy aquí en New Jersey Vamos a escuchar A cuartos bolivianos Te veo muy triste No triste La verdad Te da impotencia Creo que Tratamos de hacer Lo mejor que podemos Creo que todos Tenemos que hacer Una autocrítica De que es lo que tenemos Que mejorar Para cambiar la historia De este país Muchas gracias Saluda Uruguay El plantel A todo el público En una noche Que será inolvidable Para estos más De 30 mil uruguayos Que vinieron a este estadio Sin ninguna duda Están todos locos De la vida Todos disfrutando A ver que el triunfo Uruguay Era previsible Yo creo que Estaban en el análisis Que hacía El ambiente del fútbol Creo que después Tenés que encarar El partido Confirmarlo Yo creo que la gente Disfrutó del protagonismo En el juego Que mostró Uruguay Sobre todo en la primera etapa Pero también De esta contundencia Con una cuota de gol Increíble En 9 minutos Con 3 goles Prácticamente Con muchas variantes Con un goleo repartido Y con un equipo Que bueno Está Por sobre todas las cosas Se entusiasmando Obviamente que van a venir Rivales más exigentes Que a medida que Pasemos El calendario Sabemos que el nivel De exigencia Va a subir Sabíamos de antemano Que Panamá y Bolivia Eran partido Que Uruguay Debía resolver Bueno Lo resolvió Lo resolvió Con claridad 3 a 1 el primero Más allá de que Erramos un montón de goles Hoy con una goleada Y por sobre todas las cosas Hay confirmaciones De cosas que se mostraron Copa de eliminatoria Y que se vuelven a ratificar Ahora en la Copa América A ver Estados Unidos Seguramente Nos va a jugar Una finalísima Sabiendo que puede quedar Afuera De la copa Que estaba organizando Pero bueno Ahí estará la capacidad De Uruguay Para poder encontrar El rendimiento Resultado Y seguramente Pasar a la próxima ronda Para Isi Ya arrancar otro torneo Una vez En cuartos Arranca Yo diría El momento sublime Del mata-mata Contra rivales Que van a ser Mucho más duro Bueno Los jugadores Están yendo A un sector En especial Creo que ahí Hay mucho De la familia De ellos Mucho de la familia De los jugadores Los futbolistas Están dando Toda una vuelta Saludando A todos los rincones Del estadio MetLife Porque hay Mucho público Retiro Arriba de 30.000 Aficionados Vamos a escuchar A Nico de la Cruz Sí, bueno Primero que nada Buenas noches Más allá de los goles Y de quien convierte Creo que Que resaltar La gran actuación Del equipo En líneas generales Defensivas Ofensivas Con grandes recuperaciones De pelota Con una gran intensidad En el partido Durante los 90 minutos Y bueno Obviamente que Los goles Son producto De ese gran esfuerzo Que hicimos Durante los 90 minutos Ahora les toca ir Para Kansas City Para concretizar Contra Estados Unidos El paso adelante Sí, sí Nosotros estamos Venimos acá A jugar paso a paso Partido tras partido Ahora nos toca Un rival Muy difícil Como es el anfitrión Como los Los dos rivales Anteriores Que tuvimos en la serie También fueron Fueron complicados Y bueno Vamos a dar batalla Uruguay está demostrando Que sois uno De los favoritos De la competición No, no, no Uruguay va Demostrando partido Tras partido Que es lo que quiere Vale la ilusión De estos 26 jugadores De todo el pueblo uruguayo Y creo que vamos Por buen camino Muchas gracias Bueno Mati La verdad que Con lo que había pasado A primera hora No servía solo ganar Sino que sacar Una diferencia También era importantísimo Sí, sí Obviamente que Vinimos a hacerlo nuestro Y bueno Creo que lo demostramos Ya en el primer tiempo Que salimos Salimos con todo Con toda la intensidad Que sabemos Y bueno Pudimos conseguir Esos dos goles En el primer tiempo Que nos dio Un poquito de tranquilidad ¿No sentiste ningún tipo De molestia vos En lo personal? Digo Porque por ahí Nosotros manejábamos Alguna interrogante Sí, sí No, el otro día La verdad se me subió Los dos gemelos No sé si De lo ansioso Que estaba Con lo que provoca La selección La verdad Pero nada Hoy me De uno También Todo pesa Y la ilusión De la gente Pero nada Hoy La verdad que me sentí Muy bien Y bueno Ahora recuperar Para jugar el lunes Es cierto que es otro rival Pero digo Hoy salieron mucho más Las cosas De lo que De lo que plantea Bielsa De lo que quiere Bielsa Sí, sí Creo que el otro partido También Nos faltó Capaz que un poco De Tuvimos muchas Muchas chances Que no los hicimos Y hoy creo que en el primer tiempo Capaz que nos faltó eso también Que lo podíamos liquidar Ya en el primer tiempo Pero bueno En el segundo tiempo También ahí A los últimos 15 minutos Pudimos hacer el tercero Y bueno Ahí ya Ya la verdad Que jugamos mucho más tranquilos Felicitaciones Mati Muchas gracias Vamos arriba Bien Lo tengo a A Facu Pelistri también Que hizo un desgaste Facu Felicitaciones Antes que nada ¿Qué desgaste hicieron hoy? Sí, bueno Va a ser así Todos los partidos Nosotros estamos mentalizados Para eso Nada No hay rivales Entre comillas Fáciles Si no lo Si no lo llevas Como nosotros queremos llevarlo Que es un poco así Hasta último minuto Empujando Y bueno Y ojalá Ahora recuperar Porque obviamente El desgaste es alto Y nada Pensando en el próximo partido A ver Más allá de lo físico Hoy estuvo bárbaro La concreción La contundencia Sí Es como te digo Nosotros no nos preocupamos Por los goles cerrados Porque en realidad Lo más importante Es que nosotros creamos mucho Creamos mucho Entonces hoy Como el otro día En el primer tiempo Por ahí No estuvimos tan finos Hoy sí Hoy sí Entonces Por eso estamos tranquilos Y nada Lo que tenemos que seguir Haciendo hincapié Es en esa intensidad En seguir así En seguir tratando De arrollar a los equipos Porque es un poco Nuestra forma de trabajar Y nuestra idea Arriba Facundo Vamos arriba Ahí pasó Facundo Pellistri Y lo espero Al hombre gol En la copa El otro día hizo El otro día hizo un golazo Y hoy le tocó mojar de vuelta Vení con suerte Bueno, gracias a Dios Bueno, vienen saliendo Muy bien las cosas La verdad que Bueno, muy feliz Por el trabajo Creo que Que El grupo hizo un gran Un gran partido En muchos esfuerzos Hoy pudieron entrar Las que Capaz que el otro día No entraron Y bueno Por suerte pudimos Pudimos anotar muchos goles Y mantener ese gol en el arco Que era Que era un objetivo Que teníamos Más allá de lo tuyo Y del gol Te eligieron como el jugador del partido Hiciste un gran trabajo otra vez Sí, creo que Siempre lo digo Creo que Es lo que Lo que más siempre me importa Es darlo todo La verdad Después, bueno Tengo que afinar en muchas cosas Creo que hoy Volví a tener No volví a estar fino Como bueno Había estado en la eliminatoria Pero bueno Feliz Siguiendo trabajando Y que es lo más importante Y afinar Porque después Bueno Se viene Se vienen Cosas lindas Lógicamente Que lo más importante Es ganar Para clasificar Pero hoy además Por el resultado Le decía recién A Mati Olivera Por lo que había pasado A primera hora Si se podía ampliar La mayoría de goles Mejor Sí, sí La verdad que sí Porque bueno La verdad que bueno Hoy Panamá Ganó Y bueno En el siguiente partido Tenemos que ganar Para poder clasificar Y lo que vos decís Creo que Importan mucho Los goles Y bueno Por eso te pudimos sacar Una buena Una buena ventaja De goles Y bueno Llegar con todo Para el último partido Felicitaciones Maxi Muchas gracias Bien Ahí pasó Maxi Araujo Que hoy también le tocó mojar Bien Mario Notable Notable con el trabajo Un concepto final Fede de la transmisión Antes de seguir con la programación Bueno Por supuesto Invitar a la gente Obviamente ahora Dispor Noticias Todo el trabajo En su hora mixta Luego de fútbol Se habla así Uruguay Va a estar en vivo De una a dos de la mañana Con todas las repercusiones De esta victoria Que deja Uruguay Muy cerca de cuarto Cerramos transmisión Pero sigue 10 por Con la Comebol Copa América De la transmisión Un plan de sueño Con el radio No No Con el radio No 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 Gracias por ver el video.